¿Qué es el filtro de luz azul? Fui a consultar para cambiar mis anteojos y me dijeron ¿Qué filtro le ponemos? Azul, el anti-reflex, el... Un montón de filtros. ¿Es una cuestión comercial, este hecho, o beneficia en mi visión? En realidad todos los filtros que uno le pueda poner al lente beneficia. El filtro de luz azul, porque todo lo que es el rango de luz azul es tóxico para la retina, el filtro UV... Pero bueno, hoy en día con la actividad que la gente tiene, lo que la mayoría de los pacientes pretenden es no depender de un lente. Porque termina siendo una muleta, uno está haciendo una actividad de lejos y de repente quiere ver el celular porque le sonó, porque ve una llamada o un mensaje y quiere ver de cerca y tiene que estar empezando a buscar los lentes porque no puede ver. Hoy en día existen tratamientos quirúrgicos para la resolución de la presbicia. Que hace unos años atrás era impensado esto. ¿Qué pasa con la psicología? ¿También atenta en contra de la propia neurología? Digo, yo me parece... me estoy olvidando de cosas, me están pasando cosas y encima me metieron un diagnóstico. Es la combinación perfecta para la depresión, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la parte de psiquiatría y con psicología porque determinar ciertas patologías muchas veces genera un impacto importante en la salud emocional del paciente. Y eso obviamente, por ejemplo, Ricardo, si yo tengo un paciente con una CV que está con un cuadro de 40 años, que hoy se ve cada vez en pacientes más jóvenes, o tengo una esclerosis múltiple con una discapacidad, eso va a generar un impacto en la parte emocional y una depresión. Entonces, yo a ese paciente que pierde el incentivo, que pierde el estímulo, que pierde las ganas, ¿cómo voy a hacer que rehabiliten? Entonces, es importante incluirlo al psiquiatra, incluir a la psicóloga para poder abordar de manera conjunta para que el paciente salga adelante y pueda hacer su rehabilitación. Hablamos ahora de radioterapia con el doctor Daniel Venencia. Estamos conociendo el sistema ExactTrack Dynamic. ¿Qué tiene en particular? En particular, este sistema combina distintos tipos de imágenes. Imágenes ópticas, imágenes térmicas y imágenes radiológicas. Las tres tipos de imágenes se combinan para poder tener una precisión menor al milímetro, menor a 0,5 milímetro, pero también monitorear la posición intratratamiento. Ya que el paciente, con los sistemas de inmovilización que se utilizan, va a tener pequeños movimientos durante el tratamiento, que tiene de algunos pequeños minutos, algunos pocos minutos. Pero si yo logro poder estar monitoreando, tengo la posibilidad de corregir la posición del paciente. Pareciera ser que aquellos que tienen insuficiencia cardíaca no se puede detener tan fácilmente. ¿Seguiría evolucionando? ¿Es así? Sí, hoy tenemos una frondosa farmacopea para tratarla. Bueno, me van a calcular la edad, pero en la época que en el viejo hospital San Roque veíamos míos dilatadas, muchas chagásicas en esa época, y no teníamos nada, teníamos algunos diuréticos y nada más. Y yo me acuerdo que hasta no hacía mucho que yo me hubiera recibido, todavía estaban los diuréticos mercuriales. Y tratábamos la hipertensión con reserpina, la reserpina de vagón. Y bueno, hoy tenemos, es infernal, y todo lo nuevo que ha aparecido ha cambiado mucho la historia y la evolución, hasta el punto que nosotros hacemos mucho eco-cardiograma y no vemos tanta miocardio en partida de mi data. 31 años de historia nos avalan, 31 años sin interrumpidos en la pantalla, desde Córdoba ahora al mundo todo. Hasta la próxima semana.